A ver, poneme luz en la sala, por favor. Quiero que levanten la mano todos los casados que hay esta noche acá. A ver, que levanten la mano todos los casados. Arriba, en la segunda, todos. Bueno, bajen la mano. Que levanten la mano los solteros. Para los casados, les vamos a recordar un momento, un momento especial. Y para los solteros, les vamos a contar, que pasa cuando a uno le duele el corazón. Porque ellos van, camino hacia el mar. Allí van, tomados de la mano. Ahí van, yo sé que no lo quiere. Que fue, capricho solamente. Ahí van, siguiendo su alegría. Ahí van, haz que fue mía. Caminos en alta. Como dice él, yo sé bien. Que nunca olvidarás que fui tu amante, y el primero en enseñarte el amor. Yo sé bien, que cuando estés con él íntimamente, me tendrás a mi presente. Te extrañarás mi calor.